mis amigos en el día de hoy los voy a mostrar todo lo que ocurrió durante el fin de semana en algunos centros de diversión aquí en la ciudad de nueva york yo ni reyes claro que sí callejero vamos a ver entonces cómo estuvo la vida nocturna durante este fin de semana aquí en la ciudad de nueva york iniciamos nuestro recorrido en la nueva estrella restaurante en la 204 y webster en el bronx donde nuestro buen amigo y hermano anthony nos atendió como reyes todo el staff de test en johnson manis rodríguez pudo disfrutar de las buenas atenciones de nuestro buen hermano y amigo anthony en la nueva estrella restaurante también las finas atenciones de su nuevo administrador nuestro hermano josé almonte las chicas estuvieron por todo lo alto además el público pudo disfrutar de la buena música de pelo swing todo eso sucedió en la nueva estrella restaurante que yo fuera tú y para las próximas actividades no me lo pierdo porque indiscutiblemente en la nueva estrella el ambiente es a todo dar donde esta la gente que le gusta la batalla por favor a quien le entregue a donde esta la gente que le gusta la batalla para disfrutar este momento te espero 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 11 12 13 12 12 13 15 12 16